Amarillo, cuando se luce maestro Ay, dice que se puede, dice que se puede Que ella me quiere, dice que se puede Que ella me quiere, que estoy seguro Pero que se vuelve, que estoy seguro Pero que se vuelve, que te revuelve Ay, yo estoy seguro Oye, Ángel Bien Oye, ese ventito, por Dios So fast Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.